Día de partido en el frío, frío, Estadio Fortes. Yo no diría eso, Brenda. No siento nada de frío. Iron Tank contra Supastricas. ¿Qué equipo va a ganar? Este partido va a definirse en función del equipo que mejor se haya preparado para el clima. Supastricas parece haber dominado mucho mejor las condiciones que el equipo local del encuentro. Han superado a Tank en su fortaleza. ¡Estupendo! ¡Shake! ¡Por aquí! El matador puso su mirada en el arco. ¡Fantástico para abrir el marcador! Los hombres de rojo se sienten en casa bajo estas condiciones inclementes. ¿Inclementes? Te juro, Brenda, que no sé de qué estás hablando. ¿Qué? Parece que Supastricas se ha preparado mejor de lo que creímos. ¿Tachones especiales? Muy inteligentes. Espero que el tatara tatara tatarabuelo nos ayude. Claro que sí. Pero él no es mi tatarabuelo. No te preocupes. Supastricas podrá ser más veloz por ahora. Pero pronto el frío nos va a detener mucho más. Entramos a la segunda mitad y las condiciones han empeorado en un instante. Sí, una chaqueta hubiera sido una excelente idea, querido Mac. Supastricas ha tenido menos tiempo el balón. Iron Tank está de vuelta con la fuerza de la tormenta. ¿Qué seguirá en este estupendo encuentro, Mac? ¿Mac? Día cuatro. Las cosas se han vuelto incomprensibles. Este no es el fin que había planeado para mi primer episodio, Shakes. Nos habíamos preparado para el frío, pero no para esto. Sí, loco. Este juego se resbala de nuestras manos. Tal vez resbalándonos podríamos superarnos. ¿Mondo Cajuna? Mondo Cajuna, Sean. ¿Qué dice Mondo Wat y Ha? Han convivido demasiado con el profesor. Solo denme el balón. Iron Tank buscará capitalizar la ventaja de estar en su territorio. Y creo que ya empezó. Superstricas está con el agua hasta el cuello. Y también, Mac. Sabía que te gustaría eso. Shakes está teniendo muchos problemas. ¿Iron Tank será capaz de convertirlo en dos a uno? ¿No? Una atajada fantástica de Big Ho. Y se la lanza rápido a North Shore. Shakes pierde el equilibrio. Pero parece servirle de ventaja. Y el Capitán de Iron Tank lo acaba de derribar. Juegas en una tormenta de nieve. Aprendiste del Hombre de Hielo y además no tienes tachones. ¿Qué vas a hacer? Uno, dos, tres. Levántate. Un increíble movimiento de Shafer. Solo queda el arjero. ¡Vaya, Mac. ¡Vaya, Mac. Ya volviste. Sí. Te dije que yo no tenía frío, Brenda. ¡Eso es! ¡Excelente, Jiggs! ¡Oye, loco, eres el mejor! Sí, y él tenía razón. Para vencer a Iron Tank se requieren grandes habilidades de supervivencia. Dadas las circunstancias, lo que pienso ahora como apropiado es ser abrumadoramente laudatorio. ¿Ben? No soy el único que no comprende nada de lo que dice. En otras palabras, sería... ¡Ustedes son las estrellas del mundo mundial! ¡Sí! Descubriste a un loco de hielo, entrenaste a temperaturas bajo cero y venciste a Iron Tank en el Estadio Fortress. Ahora, ¿qué vas a hacer? Puedes volver al soleado territorio de Strickeland. ¡A empezar con el asado! Para ver el programa más espectacular de la Tierra. ¡Soy NERD'S SHOW! Y esto es... ¿Qué vas a hacer? Eres el mejor. ¡Oh, muy bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Dile adiós a tu tatara 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 abuelo, Thor. Ya te dije que no es mi tatara tatara abuelo. Y sigo pensando que esto es una idea absurda. Sí, tal vez no se pueda aprender a jugar fútbol con un hombre de la era de hielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!